Muy buenos días. Para mí es una alegría nuevamente encontrarme con cada uno de ustedes en este espacio educativo, en este espacio en donde aprendemos juntos sobre el curso de razonamiento verbal. Un curso que nos ha ayudado muchísimo a conocer la importancia que tiene nuestros conocimientos, nuestras capacidades y todo lo que podemos poseer para desarrollar un buen tema de razonamiento verbal. Y es que a veces tenemos dudas, es que a veces tenemos dificultades, cuando queremos comprender textos, cuando queremos solucionar algún tipo de problema. Y para eso estamos. Queremos humildemente aportar un poco al conocimiento de este curso y yo espero que cada uno de ustedes, los que se están conectando a través de esta vía, podamos salir con este aprendizaje, con ese propósito que hemos podido trazarnos para esta sesión. Así es que sean ustedes bienvenidos a cada uno de ustedes y a todos aquellos en realidad que quieren aprender sobre el curso de razonamiento verbal. Pero también queremos que ustedes no solamente se lleven el tema del día de hoy, sino también queremos que ustedes se lleven estos dos valores importantes en la vida, como son la amistad y la sinceridad. Dos nuevos valores que estamos aprendiendo juntos a poder formarnos en nuestro caminar diario. ¿Cuántos amigos tienes tú en la vida? Bueno, en realidad podemos tener muchos conocidos, pero pocos son los amigos. ¿Cuántas veces hemos mostrado sinceridad con nuestros amigos? ¿Cuántas veces hemos mostrado esa palabra honestidad en medio de nuestros hechos? ¿Qué importante es la sinceridad para conservar y cultivar buenas relaciones de amistad? Y ojalá tú, que quizás tienes un amigo, dos amigos, no lo sé, puedas mostrarte ser sincero con ellos, leales con ellos, respetuoso con ellos y sobre todo afectivo con ellos. Porque un amigo muchas veces se comporta más que un hermano. Y yo espero que esta mañana, tú que te estás conectando, aprendas a cultivar este valor hermoso de la vida, como es la amistad y nuestras acciones con mucha sinceridad. Y como habíamos establecido de este tiempo a manera de introducción, voy a pedirte esta mañana que tú puedes observar la siguiente imagen. Una imagen extraña, ¿verdad? Porque uno se podría pensar, profesor, pero ¿qué imagen es esa? Bueno, quiero que tomes atención en los detalles y quiero que me digas qué es lo que observas allí. No, un asunto de redes, por ahí alguien. Parece, alguno me puede decir, profesor, es el universo con varias estrellas enredadas, no es cierto. Pero no. ¿Una telaraña? Pues sí, es una telaraña. Muy bien, una telaraña. Ahora, cuando vemos nosotros una telaraña, ¿en dónde por lo general vemos las telarañas? Ya, lo vemos en un rincón, ¿verdad? De la pared, arriba, puede ser en una zona de abajo del piso. Y es que a veces, tal vez por un asunto de aseo, no limpiamos la casa y se forman las telarañas. O tal vez casas muy, muy antiguas, podemos ver ese tipo de telaraña, se podría decir. Y cuando nosotros vemos una telaraña, especialmente la chica quizás como que siente un poquito de temor, fobia de acercarse o ver una tarántula en medio de una telaraña, infinidades de cosas podemos sentir cuando miramos, observamos una telaraña, ¿no es cierto? Y aunque para nosotros puede causarnos pavor o preocupación por una telaraña, para las arañas son muy importantes, porque a través de este conjunto de hilos que ellos forman, es parte de su hábitat, es parte de su alimentación, y para las telarañas, en el caso de la araña, para las telarañas, son muy, pero muy importantes. Yo quiero aplicar esta mañana, esta imagen de la telaraña, y aplicarlo al curso y al tema que vamos a ver a continuación. Porque así como podemos ver en la pantalla cómo la telaraña se forma a través, como si fuera una red, así es muchas veces con las palabras, con las organizaciones. Para poder exponer bien, para poder presentar un buen trabajo, muchas veces necesitamos de un organismo, de una organización, que produzca este tipo de redes. Y el día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde a la red semántica. Algo así parecido a una telaraña, como tú puedes ver en la pantalla, pero en realidad hay un conjunto de redes que nosotros podemos usar, y que no nos va a causar fobia, sino que nos va a causar tanta alegría usar, porque es parte de la creatividad armar redes, y especialmente redes semánticas. Así que acompáñame esta mañana, ¿qué te parece? Acompáñame a poder solucionar nuestro tema el día de hoy. ¿Qué es una red semántica? Cuando hablamos de red semántica, tenemos que digregar la palabra red y la palabra semántica. Red sabemos que es una estructura, en realidad es una estructura o una red, así como la telaraña, muy compleja, porque hay telarañas muy, pero muy inmensas. La palabra semántica, especialmente en el lenguaje, tiene que ver con el significado de las palabras, ¿cuál es el concepto de las palabras? Podemos decir entonces que cuando armamos una red semántica, estamos uniendo significados de palabras. Entonces, se denomina red semántica al esquema que permite representar, a través de un gráfico, cómo se interrelacionan las palabras. Ahora, en medio de esta categoría de red, en donde vamos a relacionar nuestras palabras a través de una estructura, vamos a ver el día de hoy, vamos a aprender tres tipos de redes semánticas, o lo que llamamos tres organizadores visuales u organizadores gráficos. ¿Quieres saber cuáles son esos organizadores? Acompáñame entonces a poder estudiarlo juntos. En primer lugar, tenemos la red semántica llamada un árbol. Un esquema muy entretenido, un esquema muy creativo, un esquema que nos va a ayudar muchísimo a construir nuestros conocimientos a través de organismos visuales. Y el árbol es, en realidad, un esquema importante, creativo, que nosotros podemos usar para poder exponer. En realidad, cuando usamos las redes semánticas, nos ayuda a resumir textos, nos ayuda a resumir un estudio, pero también nos ayuda a exponer correctamente en medio de una situación así. Cuando una red semántica no representa un ciclo, entonces es posible utilizar un árbol, que es un grafo, es una organización visual, un organismo visual, un esquema visual, en el que cualquier par de vértices debe estar conectado por un solo camino. Es como varios caminos donde parte de un solo camino. Los nodos o nudos de la red semántica son los conceptos o palabras en este árbol. Cuando existe un vínculo semántico, un significado entre ellos, se unen a través de una línea. Es muy común ver líneas en el árbol. Así, se va desarrollando la red semántica que plasma en su esquema la interacción de los conceptos. ¿Quieres ver un ejemplo, entonces, de lo que significa una red semántica? Tipo árbol. Ahí está. ¿Puedes ver el árbol ahí? Bueno, en realidad parece que son las ramas, o puede ser las raíces, no es cierto. Y puedo ver tantas cosas interesantes. En realidad, cuando tratamos sobre estos esquemas gráficos, estas organizaciones visuales, usamos mucho la creatividad. Me imagino que en algún momento tú habrás hecho un esquema de árbol de esa naturaleza, seguramente. Y podemos darnos cuenta que no hay muchos dibujos, porque no es la característica fundamental del árbol del dibujo, sino la palabra, el concepto, el tema en la parte central, y alrededor, a través de las líneas que hablábamos, usar varios caminos con conceptos y definiciones. Y podemos usar los colores, los colores que nosotros querramos, para poder hacer un poquito más armonioso e identificado. Qué bonito cuando uno expone, a través de un papelote, estos tipos de organizaciones visuales. Y de igual forma, cuando lo hacemos a los que manejan el Microsoft, hacerlo de esa manera. Bien, entonces, aquí tenemos un aspecto de una organización visual, llamado el árbol, que es una red semántica. Vamos con el siguiente, el siguiente gráfico. El mapa mental. Ahora, muchas veces los docentes en el salón, nos han pedido, alumno, quiero que me hagas un mapa mental del tema del día de hoy. No es cierto. Quiero que me hagas un mapa mental de lo que hemos hablado el día de hoy. Y es que a veces, cuando pensamos en mapa mental, decimos, tiene que ver algo con la mente, tiene que ver algo que yo debo usar mi mente. ¿Cuáles son las condiciones para armar un mapa mental? Es un diagrama que se utiliza para la representación de ideas, y aquí está la característica fundamental de un mapa mental. Usa dibujos, tareas y palabras, entre otros tipos de conceptos, que se encuentran relacionados entre sí. En un mapa mental, dichos elementos se disponen de forma radial, o sea, como si fuera así, una radio, teniendo en el centro una idea o palabra considerada clave para el resto. Hay una palabra clave, y a través, como si fuera un sistema planetario solar, una radio se va armando el mapa mental. Hay que usar mucha creatividad y dibujo, y su característica fundamental es el uso del dibujo. Tenemos ahí, entonces, lo que corresponde nuestro mapa mental. ¿Qué te parece ahí, nuestro mapa mental? Tenemos ahí un dibujo, que viene a ser, obviamente, nuestro tema, obviamente, como si fuera una raqueta de tenis. Está, obviamente, en inglés, este mapa mental. Pero yo creo que no está más que nada la estructura, no es cierto. Podemos usar el color, también las ramitas, los conceptos. De eso se trata, armar un buen organización visual que nos permita a nosotros exponer y darle al público los puntos que vamos a tratar. A través de un mapa mental hacemos los puntos, sus puntos de un tema, y a través de una imagen de esa naturaleza. Puedes usar cualquier dibujo en el centro. Si vas a hablar, por ejemplo, de un conocimiento de literatura, de gramática, de biología, de geografía, de historia, podemos usar una serie de dibujos que nos va a ayudar muchísimo a armar nuestro mapa mental. Vamos con la última red semántica, el mapa conceptual. También hemos escuchado mucho del mapa conceptual, ¿no es cierto? Esta técnica de mapa conceptual sirve para representar, si te das cuenta, los tres redes semánticos son representaciones gráficas. Entonces, el mapa conceptual es una técnica que sirve para representar el conocimiento de manera gráfica a través de una red de conceptos, conceptual, simbolizado por nodos o enlaces entre sí para indicar su relación. Gracias a la obligación de ubicar los conceptos dentro de un contexto, en lugar de simplemente memorizarlos, la persona que realiza un mapa de este tipo tiene la oportunidad de extender a fondo su significado. Y creo que si nosotros hacemos una comparación entre estas tres redes semánticas, podemos darme cuenta que hay diferencias grandes. Miren cómo es un mapa conceptual. ¿Te das cuenta? No hay muchas imágenes, hay conceptos. Por eso dice mapa conceptual. Hay enlaces, hay subpuntos dentro de cada enlace, hay cuadritos como figuras geométricas. Podemos armar un mapa conceptual tomando en cuenta, chicos, esas características. Y yo espero que nosotros, a la medida que hayamos avanzado en el tema el día de hoy, podamos ya cranear. Vamos a usar nuestra creatividad y nuestra tarea que vamos a tener de usar un mapa, una red semántica, cualquiera de los tres que hemos visto. Entonces, ahí están las características de lo que corresponde un mapa conceptual. ¿Qué te parece entonces el tema? ¿Tiene sentido la telaraña? Claro que sí, tiene mucho sentido. Acompáñame a resolver algunas actividades de aprendizaje para que juntos sigamos reforzando el tema. Vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Te parece? ¿Cuál es la característica del mapa mental? A ver, vamos a recordar un poquito. ¿Cuál es la característica del mapa mental? En segundo lugar, ¿por qué llamamos conceptual al mapa? ¿Por qué llamamos conceptual? Y en tercer lugar, ¿para qué nos sirve una red semántica? ¿Para qué nos sirve? ¿Puedes responder a eso? ¿Tú tienes ahí una sesión de clase? A ver, tratemos de resolverlo de acuerdo a lo que hemos meditado, lo que hemos reforzado. ¿Qué te parece si lo resolvemos juntos? Para apoyarte en la solución de tu respuesta. ¿Cuál es la característica del mapa mental? Recuerda, el uso del dibujo lo hace diferente del resto de diagramas. Uso del dibujo, característica fundamental de un mapa mental. ¿Por qué llamamos conceptual? Cuando hablamos de conceptual, nos referimos al concepto en realidad, que se emplea a través de un diagrama. Conceptos son las palabras, los temas, los subtemas, los puntos, subpuntos, como tú quieras llamarlos. Y es importante que nosotros sepamos bien estudiar el tema. No es fácil en realidad hacer una red semántica, tenemos que estudiar el tema, y en base al estudio del tema, podemos nosotros armar nuestro organizador visual. Y yo espero de que podamos ya estar pensando en un tema de literatura y gramática para poder hacer un trabajo gráfico. ¿Para qué nos sirve una red semántica? Bueno, es muy útil para sintetizar información y exponer de manera resumida un tema. En realidad, de eso se trata cuando nosotros resumimos, sintetizamos un tema, usamos mucho la red semántica. Este es el propósito de este diagrama, de este gráfico, que nosotros podamos resumir nuestro tema. El próximo año, si Dios nos permite, volver a las aulas. Ya tienes ya un conocimiento de cómo podemos usar modelos de organizaciones visuales que nos va a ayudar a nosotros a exponer un tema. Date el tiempo. Yo sé que es trabajoso, pero va a haber un tiempo en que vamos a armar de manera correcta. No presentemos nunca un trabajo que esté visto de la realidad. Ya hemos visto los casos, los ejemplos. Cómo podemos armar árboles, cómo podemos armar mapas conceptuales o mapas mentales. ¿Podemos armar una telaraña como un gráfico? Claro que sí. Todo dependerá mucho de tu ingenio, de tu creatividad y sobre todo del tiempo que le puedes dedicar a esta red semántica. Así que te vamos a dejar una tarea. ¿Qué te parece? En tu sesión de clases puedes seguir resolviendo las actividades ahí y por mi parte te voy a dejar una actividad donde tú vas a pensar un tema de literatura, de gramática, un tema importante y usar cualquier gráfico que hemos visto esta mañana acerca de la red semántica.